Luce bien con los mejores productos de cuidado personal de las mejores marcas. En supermercados Copeagri encontrarás Pantene, Head & Shoulders, Palmolive, Sedal, Dove, Rexona y mucho más. Gran variedad y surtido en champú, jabones, desodorantes, tintes para cabello y muchos artículos más para lucir bien. Ven ya por toda la línea de cuidado personal a supermercados Copeagri.